Silver Family Ponte de espalda que yo hago mi trabajo Saca la lengua y dale hasta abajo Con ese baile tu me tienes estresado Rompe, pero al ritmo del mal Hay un nuevo baile que se llama Tu rompe, mueve la cintura y los hombres Tu rompe, dale hasta abajo y saca la lengua Tu rompe, dale, tu rompe, de nuevo Tu rompe, saluda a la envidia otra tu vecina Tu rompe, a la que es poquitina Y tu rompe, encima la tarima y la bocina Y tu rompe, dale, tu rompe, de nuevo Tu rompe Tante el pelo y dale con flow Quiero en esa arima así que deja el show Son mis bocitos low Una pa' Liz y otra pa'l West Coast Dale mami que quiero ver tu tanga Dale hasta abajo y que siga la pachanga E.D.G. por la de fritanga Si tu no bailas tu te hace panga Hay un nuevo baile que se llama Tu rompe Mueve la cintura Mueve la cintura